¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Basket Revolution. Hoy os traemos el test de la Nike Kobe AD Exodus en un sitio muy especial. Bueno, vamos a comenzar hablando del ajuste. La Kobe se ajusta muy bien. También, sí que yo desde mi experiencia os recomendaría quizás elegir muy bien la talla. A lo mejor coger medio número menos del que soléis utilizar. Sobre todo porque en la parte de delante, que es muy fina, el pie baila un poquito. Pero ya os digo, si elegís muy bien la talla no vais a tener problema. En mi caso no he tenido ningún problema con la talla. Llevo la talla de siempre, se me ajusta muy bien la zapatilla. Lo que dice Adri es que en la parte delantera parece que baila un poco más el pie porque la zona de delante, como veis, es súper blandita y súper moldeable. Pero en mi caso no he tenido ningún problema con eso. A mí, desde luego, me gusta que el pie esté bastante libre y además con el ajuste que tiene la parte del empeine es suficiente. Esta Kobe, como podéis ver, es una caña baja. Es más baja que la Kobe Ademid, que es su antecesora. Es más ligera que la Kobe Ademid también y, como veis, pues es muy flexible. En cuanto a la estabilidad, es una zapatilla que, a pesar de que parezca bastante blandita, la parte del upper, en la parte del empeine, como os digo, que agarra muy, muy bien, es bastante estable, o sea, es súper estable. A la hora de jugar con ella no he notado ninguna inseguridad y la verdad es que me parece que en estabilidad es bastante correcta. En cuanto a la media suela, lleva la amortiguación Zoom, como ya os hemos dicho, y lleva más cantidad que su antecesora, que es la Kobe Ademid, como ha dicho Adri. Sí que es cierto que yo en esta zapatilla he notado muchísimo más la amortiguación, noto que es una zapatilla mucho más cómoda que la versión anterior. De hecho, a mí la versión anterior no me gustaba mucho, aunque a ti sí. Y sí que es cierto que la amortiguación, pues eso, se nota muchísimo más y yo lo agradezco. Para mí, ya sabéis que la amortiguación Zoom es mi preferida, es la que mejor viene a mi juego, y pues yo cuando la he probado, en arrancadas, en saltos, en cambios de ritmo, la sensación de pisada ha sido muy agradable. Bueno, y nos metemos con la suela, ya sabéis que lleva un patrón multidireccional. A mí la primera media hora de uso, noté que me resbalaba un poquito, no os preocupéis porque es solo al principio. A veces a las suelas hay que darles un poquito de tiempo, no penséis que si os resbaláis el primer día de entrenamiento, ya os habéis comprado una porquería de zapatillas, porque no es así. A veces a las suelas hay que darles un poquito de uso, y en dos o tres días no os vais a tener ningún problema. En mi caso no he tenido ningún problema con el agarre. Debe ser que la pista de Adri en la que entrena está un poquito sucia. Y sí que tenéis que tener en cuenta que las suelas, como él dice, hay veces que hay que darle un par de usos para saber si agarran bien o no. Tenéis que mantener las suelas limpias, ya sabéis que siempre os recomendamos que utilicéis las zapatillas solo en interior, porque están hechas para eso, y más la gama Kobi. La gama Kobi, como ya sabéis, lleva las suelas más finas del mercado y tenéis que tener mucho cuidado con ellas. Así que los que utilicéis esta zapatilla, seguramente si entrenáis muchos días a la semana necesitaréis dos pares por temporada. Y aunque no os veáis utilizarlas en la calle, esta suela es muy fina, no la va a utilizarse en la calle para nada. En cuanto a recomendaciones, la verdad es que es una zapatilla muy versátil, yo se la recomiendo a prácticamente todas las chicas, ya os lo digo siempre. En cuanto tiene un poquito de amortiguación, vais a notaros seguras en la pista. Sí que es cierto que las que no os guste caña muy baja, pues a lo mejor notáis un poquito de inseguridad, porque además, lo que dice Adri, la parte delantera no se ajusta muy bien y es una zapatilla que da bastante libertad. Entonces, bueno, se la recomendaría a bases, escoltas, a la pivots, y bueno, es una zapatilla, pues eso, bastante versátil. Igualmente, yo como ha dicho Ati, se la podría recomendar a cualquier jugador, es una zapatilla muy ligera, muy rápida, pero también tiene muy buena amortiguación, así que jugadores un poquito más grandes la podrían llevar. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado el sitio al que hemos venido por vosotros, dadle like si os ha gustado el vídeo, dejándoos en comentarios qué os parece la nueva versión de Kobi, ya sabéis, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!